por los migrantes venezolanos. Hola Omar, muy buenos días amigos televidentes. En estos momentos, Carlos Skull, embajador de Venezuela, nombrado por el gobierno de... ...el señor Juan Guaidó. Se encuentra en el Parlamento, se ha entrevistado con el presidente del Congreso. Ha agradecido el respaldo justamente de los países latinoamericanos. Escuchemos a Carlos Skull. Los unimos, como ustedes saben, hace tres días apenas, estamos todavía organizándonos con nuestras capacidades. Bueno, estamos reuniéndonos con diferentes instituciones, con diferentes organizaciones sociales, que también trabajan con el tema de la comunidad venezolana. Y también, bueno, seguir trabajando con el gobierno peruano por esta agenda que dije que está impulsando nuestro presidente Juan Guaidó, que es el cese de la usurpación, el gobierno transitorio y elecciones libres y democráticas en Venezuela. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a seguir trabajando mientras estemos aquí, por supuesto, también de la mano con el Congreso de la República. RPP Noticias en directo. Carlos Skull, embajador de Venezuela, nombrado por el gobierno de Juan Guaidó. Ustedes saben, los usurpadores agredieron al presidente Juan Guaidó ayer, agredieron a su familia. Hay más de 800 presos políticos, hay escasez de alimentos, escasez de medicinas y la situación es crítica. Y por eso es también la razón que muchos de nuestros compatriotas están aquí en el Perú. Como ustedes saben, el Perú es el segundo país en el mundo que ha recibido más venezolano. Y como también, bueno, y aprovecho también para agradecer también de nuevo porque ha sido un gesto increíble. Entonces, nosotros lo que queremos que sepan los venezolanos es que vamos a llevar una agenda para seguir impulsando esa agenda democrática del presidente, para lograr la democracia y la libertad. Yo sé que muchos compatriotas anhelan regresar al país y eso es lo que queremos seguir impulsando y también para trabajar por ellos. Embajador, permítame, por favor. SRPP Noticias en Directo. La mayoría, bueno, yo estoy aquí con la mayoría del problema, con la mayoría de los partidos que apoyan la verdad y es que hay un presidente legítimo que se llama Juan Guaidó y que es el único presidente que según dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 2, 3, 3, 3, 3 y 3.50 que él es el presidente legítimo y la Asamblea Nacional es la única institución legítima en este momento en nuestro país. Y ese es el mensaje, que nosotros estamos defendiendo al único presidente que existe en este momento, que se llama Juan Guaidó y a la única institución que es legítima en el país, que es la Asamblea Nacional, que está en una lucha árdua por recuperar la democracia en nuestro país. Señor, permítame una consulta. En primer lugar, ayer se conocía información de que, bueno, fuerzas de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, estaban hostigando al presidente Guaidó. ¿Qué hay de cierto...? O sea, ¿cómo está la situación en estos momentos con relación a Guaidó? Y en segundo lugar, ¿usted teme o le preocupa una posible intervención militar en Venezuela para acabar con el régimen de Nicolás Maduro? Primero que el presidente Guaidó ha recibido diversas agresiones, no solo la que recibió ayer, sino que ustedes, bueno, muy bien saben, después de la juramentación, fue también agredido por las fuerzas de la usurpación del SEBIN y la oposición permanentemente recibe distintos tipos de agresiones físicas, verbales y de todo tipo contra ellos. Nosotros los venezolanos, hay una agenda clara, como lo dije, queremos resolver este problema entre los venezolanos, con el apoyo, por supuesto, de la comunidad internacional, con elecciones libres y democráticas. Y ese es nuestro foco, esa es nuestra agenda, y eso es lo que queremos seguir. Señor Escul, estamos en vivo para exitosa. Quería preguntarle en primera instancia acerca... Estamos con declaraciones del embajador Carlos Escul, RPP Noticias en directo desde el hall de los pasos perdidos del Congreso de la República. Se le consulta en estos momentos sobre aviones que están sobrevolando territorio venezolano, que serían de Estados Unidos. ¿Qué mensaje le da a los venezolanos que se encuentran en nuestro país? Bueno, como ustedes saben, por la censura en Venezuela, las informaciones van y las informaciones vienen, y es difícil tener, digamos, una visión clara de lo que sucede en ese tema. Y a los venezolanos en el país les decimos que es este espacio humilde, desde este espacio que hemos asumido con mucho orgullo, con mucha humildad, y sabemos que es un reto importante, que vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno peruano para apoyarlos en todos los temas que se pueda. Y, bueno, sabemos que también tenemos limitaciones en nuestras capacidades. Todavía los temas consulares, por ejemplo, emisión de pasaporte, FEDEIA, están usurpados, y eso es importante, por las fuerzas usurpadoras, y eso es importante para tener un poco las expectativas. Pero esperamos que con el rescate de la democracia, con el rescate de la libertad, cuando el presidente pueda ejercer sus funciones plenas, nosotros también lo podamos hacer para devolverle una embajada a todos los venezolanos, pero esta es la representación de todos los venezolanos aquí en el Perú. Se le hace referencia a su presencia en el hemiciclo. Casi todos los congresistas se pusieron el pie para aplaudir, pero menos los congresistas de tendencia de izquierda, Nuevo Perú y Frente Amplio. Repito, ni siquiera aplaudieron su presencia. La gran mayoría del Congreso parado, con un gran recibimiento, con mucho afecto, con mucho cariño por la democracia y la libertad, y eso es lo más importante. Aquí están las distintas fuerzas del Congreso, la gran mayoría que apoya la causa de la libertad de Venezuela por la recuperación de la democracia, y eso es lo más importante ahora, que aquí estamos todos unidos por esa misma causa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se retira en estos momentos el embajador Carlos Escudo.